¿Qué pasa amigos? Un nuevo video del día de hoy voy a reaccionar a la boda de mi papá y de mi mamá y la razón por la cual estoy reaccionando pues a su boda, a su película, hacían películas entonces pues ahí vienen todas las películas yo creo que, a ver, para ponerlos en contexto hay un señor que graba las películas entonces pues se queda en la memoria ¿no? entonces por eso pues en ese entonces se hacían películas ¿no? ya podías hacer tu película como ahorita ya puedes grabar y lo subes y puedes hacer en vivo antes pues hacía su película entonces tengo la película entonces vamos a reaccionar a la boda de mi mamá y de mi papá y también la razón de las siguientes ¿por qué voy a reaccionar? porque a la edad que tengo ya ahorita 22 años mi papá ya se estaba casando y yo estoy aquí como taza como una taza de baño que la utilizan solamente para sus necesidades eso es para que no estás viendo que estás de chilemoso a ver que subo ¿verdad? eso es para ustedes que me lastima pero bueno amigos no queda de otra más que decir pues lo siguiente mi papá ya se estaba casando y yo estoy aquí besándome con la pared bueno eso no lo debieron de ver ustedes pero vamos con la película y con lo primero que nos encontramos pues es mi papá no de traje vean la gente antes antes de que yo naciera esos eran en los años 90 antes de que yo naciera obviamente pero pues ahí va toda la gente y aquí viene mi mamá que ya viene pues con el vestido ya viene así una niña y un señor del carro todo es todo pues normal ¿no? acá es tu niño ¿qué hace ese tipo? ¿quién es? ¡eh! ahí viene ¿eh? no nos vayan a saltar ¡no nos vayan a saltar! ¿quién es? ay pues toda la gente la gente sigue siendo igual por un momento casi se cae mi abuelita pero ella no se cayó porque ella es una guerrera y no se cayó sin hacer nada más que disfrutando de la fiesta obviamente hay sonido solamente que no quiero que me metan copyright es más ni sé si me puedo meter copyright estaría bien pues a ver si me meten copyright no la musiquita esa de antes no sé quién la había inventado pero musiquita de antes tranquilonga 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 y pues ahí está mira la gente nada más aquí estamos este el padre ¿no? diciendo bienvenidos todo está bien escuchémoslo un poquito ¿no? pero bueno hasta el momento todo bien todo normal todo tranquilo pero pues me puse a investigar un poquito bueno no investigar sino a ver la película obviamente y encontrar cosas que interesantes pues ahí ya van a entrar mis papás no los que tienen que entrar ¿por qué te ¿quién eres tú? ¿por qué te atraviesas? mi papá y mi mamá van primero no tú niña ahí está la niña ahí está la niña que me que se metió primero pero pues todo está bien la gente está mal con este bueno y después estar esperando pues es una hora de pues de a ver ahora sí que de de misa ¿no? lo que tiene que ser se agrava toda la misa pero me dio un ganas de meterme ahí yo y también estar ahí presente yo así que vamos allá vamos a usar nuestra magia 2023 casi 2024 tengo que hacer algo y lo que tengo que hacer es magia así que vamos allá nos vamos a meter a la película chao y pues nada aquí nos agarramos a alguien en el chile oye si vas a ir para allá no, no, no me dejaron ¿por qué? ¿por qué no me dejaron? ¿pero por qué no pides? no, no me dejaron ay chale ¿por qué la vida será así de difícil? ay ¿qué me esperará en 2025? ¿qué estás viendo? no, mira allá se están creo como que están chismeando ay esa pesango ay este padre que no le apura yo ya me quiero ir para la casa va a haber baile sí va a haber baile y va a ser no, no voy a ir ya cállense ay gente loca ya ya me quiero ir ya me quiero ir yo esta gente ya no sé qué más decir ahora llegó el momento de que se están entregando cositas este no sé vean esta niña en el uso de tener las otras niñas están diciendo pero que a mí no me dieron pero que a mí no me dieron ve nada más ni el lazo ni el lazo se me olvidó que ponían lazo no sé si ya ponían lazo o todavía no pero les pusieron un lazo ahí está un buen lazo pues todo bien no es una misa muy larga es una misa este la cual deja a mi mamá niña deja a mi mamá por favor niña vas a tirar el ramo niña el ramo creo que alguien agarra en la niña por favor bueno llegó el final de la boda y le dieron no sé qué es eso o qué es no sé qué es a eso pero pues ya no ya se van se ha terminado la misa duró mucho la misa este pero todo bien es momento de de irnos vean vean nada más uy eso sí me van a meter el copyright dos enamorados ganó eh te siento que me van a meter en la cara de mi papá porque me aventan colfetti y los niños ¿qué es ese niño que quedan aventando? un abrazo un abrazo un buen abrazo no y se empiezan a abrazar todos así de que y el tono de los colfetti y de todo un poco la gente de antes de los noventas es una fiesta todos eran jóvenes y pues nada se están casando ven tan colfetti ahora avientan arroz o algo así pero pues felices todos felices y contentos y algo que también amigos que todos los que están aquí hacia atrás y todos esos son jóvenes pero se ven pues mayores no sé la genética o no sé qué onda pero pues los de mi edad se miraban más grandes este ahí está la paloma este este niño por favor quítese ahí está está la paloma son dos palomos y pues nada ahí están sacando la paloma la paloma no se supone que la paloma tienen que volar para que haga un amor algo así no sé qué pasa aunque siempre siempre los quítate niño ahí van a tirar la paloma ahí ya se ve la paloma y la otra desapareció y bueno está bien normal pero lo que les decía amigos era de que la gente pues de antes de los 90 antes que yo naciera antes que tú nacieras se miraba mayor y pues actualmente los de mi edad se miraban eran altos y los ahora jóvenes están de 18 y se ven chaparretos así un minion como este niño así y esta señora que está sacando un moco pero todo bien ah caray pasamos de la misa a la rueda a la fortuna nada más acá andamos tranquilos que empiece la boda empieza la boda empieza la víbora de la mar de las niñas y van a la víbora víbora de la mar de la mar vean la gente antes amigos nada más eso o sea que vean que calidad no de personas no había celulares no había nada vean estos niños están acá este no sé qué están haciendo pero están allá amigos este vean estos niños la vida era feliz antes hijo vente métete métete vente vente esta señora cómo se está posando vean nada más esta señora sigan los niños corriendo y ese niño con ganas de meterse pero pero su mamá no lo dejan y esto no sé qué hagan aquí aquí qué bonito uy tiene que haber repetición en esto tiene que haber repetición bar 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 quién fue quién fue uy fue la culpa de las niñas fue la culpa de las niñas repetición ahí van las niñas ahí van las niñas le metieron la pata pula pues niñez que le voy para allá levanten semillas no pasa nada pues aquí van ya se cansaron aquí todos ya los niños se fueron ya todavía no sacan la música ya se fueron y las niñas vean las niñas bien todavía siguen los niños ya se fueron ya se cansaron y las niñas pues siguen ya nos trae la niña a mí se me hace que la niña esto ya se queda una tal y esta niña anda perdida no sabe dónde está y estos niños pues no sé por qué no se meten a la lluvia pero todo bien este sería yo la vida solitariamente soltero y pues siguen la vibra la vibra la de la mar vean los niños ya están corriendo como ya ya se perdió ya no ya sea ya van como mira ya no sé solito ya 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 no saben qué están haciendo vean nada más eso o sea ya no vean detrás eso ahí van ahí van ahí van todos ahí van todos otra van acá y no es que vean ya todos van todos corriendo ya ya se separaron todos ya 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 pero por qué todo nada más y se acabó ¿no? y el camarógrafo ¿por qué no se mueve? ¿por qué solamente está ahí? ¿no? y sigue a los niños ahí van a traer los niños la tararata la tararata la nueva cuidado ¿eh? se acabó se acabó se viene el mejor momento van a aumentar el ramo pero por qué niños bueno también se pueden casar los niños no deberían de hacer esto ahora para poderme casar y que no me vaya tan mal en el amor vean antes los niños iban y todo y a mí no me dejan participar ahora ¿por qué? ¿por qué no? porque las mujeres se quieren casar las que se quedaron solteras pero yo también estoy quedando soltero como ustedes y ya pero vamos vamos madre que yo me voy a meter allí ¿saben qué? déjame meter ahí les voy eso no se vale fue trampa fue trampa pero casi casi oigan quiero poner que esta niña se está comiendo el pastel nadie vio pero yo vi ahora van los caballeros otra vez me voy a meter ya nada vamos a irnos a los niños tranquilo en ese momento Panchito dejó de ser Panchito es que antes las fiestas eran buenas yo no sé yo no sé por qué no quieran a los niños y los niños bueno es que ahora son muy imperactivos pero vean los niños están bailando tranquilo con un rebozo tan torquilo vean vean los niños taca 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 t entonces vamos a hacer un concurso el que baile mejor gana porque tenemos un ganador vamos a ver todo bien todo tranquilo pepito panchito posecito por aquí vamos bien vamos a ver entre las mujeres las mujeres también participan vamos a ver quién baila mejor venga venga entonces van al mismo ritmo un lado para el otro lado para el otro que tenemos una ganadora tenemos una ganadora la ganadora y silla en la vida son mi papá quien se perdió le hicieron una rueda y mi papá confundido como la vida no sabe qué hacer no sabe qué hacer no sabe qué pasó pero él ya se puso vela bueno nada y yo ya se puso un sombrero y nada en la gente bailando acá tenemos al ganador creo que es el ganador es de los hombres nada más por un lado para el otro y aquí no es que nada más mira los niños que están haciendo los niños mira los niños que están haciendo no 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 nada y nada aquí mi papá están bailando y todo tan tan bailando y pues nada no ya todos empezaron a bailar sí y y en solo solo pero ahora todo 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 el yo si es que antes bailaron con un estilo van nos vamos el de libroâm con un estilo nada más no ahora se será nada más a la quebra de ita nombre nada más que antes era a bailar con estilo Es que no me canso de decir Gan este flow que trae Es como les digo antes La gente no sabe bailar Pero Un chulo Pues nada amigos La fiesta no se trata Pues nada más de ver a la gente bailar Con un flow Un flow Un flow Un flow Extravagante Nada más Ya nada más Pero si pues toda la película Se basa en ver a la gente bailar Y ya Y pues nada amigos Ya se me puso a fin Le atrasé un poquito Ya nada más esto Pero si O sea Este Ok No se que pasó Ya la película Ya no se atrasa Ni se adelanta La estoy poniendo En un playstation Imagínense eso De un cassette La pasaron A una película De disco Y la estoy poniendo En un playstation O sea Vaya magia No se están ahí como que Extravagándote Diciendo el pestición Y que me metiste Pues una película De antes Y pues no la puede leer Y ya Y se trabó Pero le exijo Le exijo Al mundo A la vida A todo mundo Que por favor Quiero una novia Para poderme casar Porque estoy más solo Estoy más solo Que Que un solitario No estoy solo No tengo nada O sea Estoy aquí en mi casa Estoy aburrido No tengo novia No tengo nada Me va mal El amor Está todo mal ¿Qué está pasando? Mi vida Como youtuber Mi vida Como youtuber Es sufrir Pero te voy a decir Una cosa No te rindas A pesar de que no tengas Ni novia Ni amigos Ni nada La vida sigue Y la vida va a seguir Y el día de mañana Vas a encontrar El amor de tu vida Vas a cumplir Todos tus sueños Solamente son bajas Y altas Así la vida Así va a pasar Y el día de mañana Estaré en una casa Y diré Wow En lo que me he convertido Pero no pasa nada Si esa persona No te ama Si no te quiere Si no te escribe Si no te pasa nada Es porque sinceramente No te quiere Y si esa persona Se aleja Es porque no te quiere La vida sigue Y la vida va a seguir Adelante Y adelante Y adelante Y van a aparecer Mil mujeres Mil hombres En tu vida Los cuales Ninguno te va a hacer feliz Ninguna te va a hacer feliz Pero va a llegar El amor de tu vida Y El amor de tu vida Nunca se va a ir Y el día Que encuentres el amor De tu vida Te lo va a demostrar Porque siempre va a estar allí Para ti Y pase lo que pase Sea amor a distancia Sea amor A primera vista Sea amor A lo que sea Disfruta esa persona Disfruta los bellos momentos Que te da la vida Que te da Las grandes personas Que conoces Disfruta esos bellos momentos Porque la vida es corta Y el día de mañana Ya no estaremos aquí Sé feliz Leyendo libros Sé feliz Saliendo de fiestas Sé feliz Sé feliz Haciendo lo que más te guste Lo que más quieres hacer En la vida No importa Si no sales Si sales O no sales Haz lo que más te guste Enfócate en tus sueños Y disfruta la vida Con lo que te dé Sinceramente Y honestamente Te agradezco Por ver el video Nos vemos en la próxima Y pues me despido Y me voy Y adiós Esta música Me está haciendo sentir Como si ya me fuera A despedir Y el día de mañana No estuviera Pero no Voy a seguir aquí Porque no ha llegado A mi fin Mi comienzo Apenas comienza Pero adiós Me voy Te despido Coman frutas y verduras Yo soy Carrillo Esto fue todo por hoy Nos vemos para la próxima Adiós Adiós